Para nosotros es una evolución interesante, tenemos que Precio Cuidado, uno de los objetivos era la recuperación de la noción de precio en un mercado que tenía una alta disparidad, o sea vos si el mismo producto idéntico a dos cuadras o a tres cuadras encontrabas diferencia 25, 30, 40% en distintos lugares, cosa que marcaba que nosotros perdiéramos noción de cuál era el precio de cada producto. Precio Cuidado sale con una batería de productos, los cuales un objetivo es establecer precios de referencia. Estos precios no son ofertas de las empresas, las empresas ganan con estos productos y bueno, la aceptación por parte de la gente que ve que Precio Cuidado tiene buenos precios se da en el volumen de ventas que han adquirido los productos que están dentro de Precio Cuidado. Lo interesante es que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, este es uno de los resultados del programa, las demás empresas con productos que no están dentro de Precio Cuidado han ido adaptando sus precios al nivel de Precio Cuidado. Entonces, por ejemplo, un caso típico, el de las gaseosas en este momento, vemos que todas las gaseosas rondan alrededor de un poquito más, un poquito menos, pero todas alrededor de los precios que fijan Precio Cuidado. Esto en un primer momento, por ejemplo, no pasaba con la yerba, veíamos que la yerba de Precio Cuidado tenía un precio y las demás yerbas muy distantes. Esas distancias se fueron acortando. Haber armado paralelamente al programa de Precio Cuidado, el programa Comprar, que está teniendo un buen desarrollo y que se ocupa de todos los sectores de comercio minorista que no pasan por los super y los hiper, podemos hablar de cooperativas de consumo, podemos hablar de empresas recuperadas, podemos hablar de almacenes barriales, podemos hablar de distribuidoras mayoristas y redes de almaceneros, mercado central, todas las demás formas. Incorporarlo a la dinámica de Precios Cuidados, incorporarlo a la dinámica de administración de precios, que uno vaya al almacén de barrio y también tenga buenos precios parecidos a Precios Cuidados, bueno, esto le pone un agregado muy importante porque evita la concentración del mercado, que ya es un tema mundial, es un tema, por supuesto, preocupante para las asociaciones de consumidores. Y esto ha ayudado también a la expansión de Precios Cuidados en el interior del país, porque no todas las ciudades del interior del país tienen la conformación en cuanto a expansión de hiper y super que tiene la ciudad de Buenos Aires o de cómo maneja el mercado. Caso, por ejemplo, que te podría decir, Paraná y toda la zona centro de Entre Ríos, hay muy pocos supermercados e hiper, pero hay una cadena de una cooperativa, un supermercado cooperativo muy importante, que tiene un muy buen desempeño hacia lo social, digamos, y con la incorporación también de esto a Precios Cuidados, a nosotros nos da una muestra de expansión, nos da una muestra de ir hacia otros sectores y también generar fortalezas en otros sectores que no son solamente los super y los hiper. ¡Gracias!